¿Qué es la guerra espiritual? Somos ignorantes y por eso el motivo también del estudiarlo, que no solo tomemos conciencia, sino que aprendamos a discernir qué tipo de tentación o de prueba estamos afrontando en una situación determinada. Prácticamente todos los estados del mundo invierten una gran cantidad de dinero, dólares o euros, en la formación de sus ejércitos. Los construyen cuarteles, construyen grandes academias, seleccionan a lo mejor de la juventud del país, los preparan, los forman con una formación altamente disciplinada. Y el día de la graduación en realidad es el comienzo de muchos otros largos años de preparación y formación para defender al país ante cualquier amenaza extranjera. Ahora bien, si la milicia terrenal exige tanto estudio y preparación, cuánto más esfuerzo requerirá nuestra preparación para afrontar a enemigos tan poderosos como los que hemos mencionado. Y posiblemente hoy, más que nunca, la iglesia está enfrentando un ataque despiadado y yo diría que ya nada sutil, sino totalmente a cara descubierta y con una enorme virulencia. Por eso es vital que tengamos respuestas bíblicas a cuestiones como de qué manera puedo reconocer las tentaciones y pruebas de Satanás y qué puedo hacer para acabar con estos esfuerzos destinados a destruirnos. Cuando consideramos la lucha espiritual, debemos de evitar dos extremos. Por una parte, ya lo hemos mencionado, esa tendencia a ignorar este enemigo, tomar a la ligera la demonología, y una de las estrategias sin duda más inteligentes de Satanás durante al menos mucho tiempo, ha sido, como dice un autor, convencernos de que no existía. En todo caso, sí, mantenernos en la ignorancia acerca de su forma de obrar. En cierta ocasión, un pastor comentó que si estuviéramos más ocupados en predicar el Evangelio, en ganar almas para Cristo y en conocer al Señor, no tendríamos que preocuparnos tanto de Satanás. Y esto, que suena muy espiritual, lamento decir que no es para nada bíblico, no es cierto, no es lo que la Biblia nos enseña, y además es muy peligroso. Cualquier creyente que quiera predicar el Evangelio, que quiera ganar almas para el Señor y conocer a Jesús más profundamente, que no le quepa duda que va a ser blanco de los ataques del maligno. Y ignorarlo únicamente nos va a conducir al desastre espiritual. En el otro extremo, lo que debemos de evitar es esa excesiva preocupación por Satanás y su reino, el llegar a obsesionarnos con los demonios. Posiblemente una explicación sumamente equilibrada que pone las cosas en su justo término, sea lo que escribe el doctor Tozer, A.W. Tozer, y dice, leo textualmente, la forma de ver las cosas según las Escrituras es colocar al Señor siempre delante de nosotros, poner a Cristo en el centro de nuestra visión, y si Satanás está al acecho, aparecerá en el margen solamente y será visto como una sombra al cielo de la luz. Siempre será una equivocación invertir esto, poner a Satanás en el centro de nuestra visión y empujar a Dios al margen. Esta inversión solo puede acarrear tragedia. La mejor forma de mantener al enemigo fuera es mantener a Cristo dentro. Las ovejas no necesitan tener miedo del lobo, solo tienen que estar cerca del pastor. Y no es la oveja que ora a quien Satanás teme, sino la presencia del pastor. El cristiano instruido, cuyas facultades han sido desarrolladas por la palabra y el espíritu, no temerá al diablo. Permanecerá firme cuando sea necesario contra los poderes de las tinieblas y los vencerá por la sangre del cordero y la palabra de su testimonio. Será consciente del peligro en el que vive y sabrá lo que hacer al respecto, pero se adiestrará en permanecer en la presencia de Dios y nunca se permitirá preocuparse del diablo. ¿Os dais cuenta? La idea que transmite es, con la metáfora de la oveja, está claramente identificado. Lo que Satanás teme no es la oveja que ora, es la presencia del pastor. Por tanto, lo que tenemos que garantizarnos es someternos a estar bajo el abrigo del pastor y entonces el enemigo huirá de nosotros. Ahora, la semana pasada estudiábamos que Satanás es el pervertidor y esa es una constante en su obra. Él busca perturbar el orden de lo que Dios ha hecho para que lo utilicemos de una forma contraria a la voluntad de Dios. Esto lo vimos reflejado en la tentación de Adán y Eva en el Jardín del Edén, donde pone a Dios como mentiroso, como un ser egoísta, ¿verdad? Y lo descalifica para que el hombre y la mujer, en lugar de estar sometidos a Dios y en una posición de absoluta libertad, pudiendo escoger hacer lo que quisieran, teniendo todas las opciones a su disposición y todas ellas correctas, menos una, pero mirad qué simplificar estaba su vida. No tenía que preocuparse de si estará bien o estará mal. No, sabían lo que estaba mal y todo lo demás estaba bien. Podían hacer lo que quisieran y vivían en una absoluta libertad, pero Satanás sembró en su corazón el deseo de cambiar el orden. No, que Dios no esté arriba. Vosotros podéis estar a la altura de Dios, ser como Dios, ser vuestro propio Dios para vosotros. Pero esto era mentira, sabéis. La consecuencia no es que fueron como Dios, sino que quedaron esclavizados al pecado y bajo el dominio de Satanás. Y esto sí que fue desastroso. Ahora, él va a buscar siempre esto, alterar el orden, porque sabe que nos perturba a nosotros y trae todo tipo de calamidades. Por ejemplo, sabemos que el propósito del Padre es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la Carta a los Romanos, Pablo dice ese texto tan conocido de que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos destinados a ser conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esto le llamamos con una palabra que es discipulado. El discipulado cristiano es el llamado a aprender de Jesús y a seguirle en el camino con los ojos puestos en Él. Y así es como ocurrió en el Nuevo Testamento. Lo vemos en la vida de Simón, de Pedro, ¿verdad?, y su hermano Andrés, o de Jacobo y su hermano Juan, que cuando fueron llamados por Jesús a ir en pos de Él, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y lo mismo pasó con Mateo, el recaudador de impuestos, que dejó su forma de vivir para seguir a Jesús. Ahora, entended que el discipulado no es una opción. Como no es una opción, llamar a Jesús Señor y decir no. Es decir, cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el dueño, el amo absoluto. Y por tanto, lo que Él dice ya no admite discusión, porque no entra en competencia con ningún otro amo, Él es el dueño. Y por tanto, si Él dice sí es sí, si dice no es no, debería de ser así. Lo que ocurre es que, si estamos diciendo que Él es Señor y decimos que no a algo de lo que Él nos dice, nos manda, ahí hay una incoherencia que solo tiene una resolución. Y es que cuando nosotros decimos que no, Él no es Señor. Algo está mal en esa ecuación. Ahora, Jesús vinculó incluso el discipulado a la gran comisión. Nosotros no somos llamados a solo predicar el Evangelio, ni siquiera a llevar a la gente a conocer a Dios o a convertirse, sino que Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que caracteriza a un discípulo? Pues en primer lugar, un amor supremo hacia el Maestro. Seguir a Cristo implica la renuncia a lo nuestro. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto que suena tan fuerte, ¿verdad? ¿Cómo voy a aborrecer a mis padres o a mis hijos o a mis hermanos? En realidad lo que está diciendo aquí es algo tan, yo diría casi de pelogrullo, algo tan obvio. Mirad, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús nos enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Dios nos manda en primer lugar sobre todas las cosas, el ponerlo a Él en el lugar más alto de nuestras vidas, por encima de todo lo demás. El resumen que Jesús dio del mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, no con una parte, no con el 99%, con todo, el 100% de nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Todo nuestro ser lo tiene que amar totalmente a Él. Y esto es sencillo de entender, si me lo permitís. La cuestión es que lo primero que pongamos en nuestra vida, eso será para nosotros Dios. No, 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 ahora, no he explicado bien, quizás. Lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas será un Dios para nosotros, no necesariamente Dios, sino un Dios. A eso yo, a lo que hacemos Dios, a lo que está en el primer lugar en nuestras vidas. Y Dios no va a ocupar un lugar que no sea el primero en nuestras vidas. ¿Sabéis por qué? Porque ocupar un lugar que no fuera el primero sería mentir, negarse a sí mismo, a su naturaleza. Cualquier cosa que pongamos ahí será un Dios, un Dios falso, que traerá consecuencias falsas de las que hablaremos más adelante, ¿verdad? No cumplirá lo que promete, sin duda alguna. Pero cuando colocamos otra cosa que no es Dios en el primer lugar de nuestras vidas, ese lugar ya está ocupado y por tanto lo que le quedaría a Dios es ocupar otro lugar que no sé qué le corresponde a Dios. No sé si me estoy explicando o enrollando. Solo Dios puede estar en el primer lugar. Eso es lo que define a Dios. Y cuando no le damos ese lugar, no le dejamos sitio para estar en nuestras vidas. Por eso Jesús va a decir también que si alguno viene a mí y no aborrece, perdón, ya lo hemos leído, no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, etc., no puede ser mi discípulo. Él tiene que ocupar el primer lugar. Esto no quiere decir que si amamos a Dios de esta forma vamos a odiar a nuestra familia. No, no está. Dios no nos va a animar nunca a odiar a nadie porque Dios es amor y lo que va a llenarnos de amor de tal manera que amemos incluso a nuestros enemigos cuanto más a los de nuestra casa. De hecho, luego lo vamos a leer como el cuidado de la casa es una responsabilidad de los creyentes. Pero el amar a Dios sobre todas las cosas incluye también amarlo sobre todos nuestros deseos y ambiciones. Jesús ya nos dijo que es imposible servir a Dios y a las riquezas. Dice que ninguno puede servir a los señores porque odiará al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger a qué vamos a dedicar nuestra vida. El discipulado también requiere fidelidad absoluta. La prioridad incluye también la vida personal. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando habla de tomar la cruz, la cruz no es aquí un símbolo de sufrimiento, aunque también puede incluirlo. La cruz nos habla de renuncia absoluta, nos habla de muerte. Os aseguro que en los tiempos de Jesús en Palestina, en la Palestina ocupada por los romanos, cuando cualquier persona venía, veía a alguien cargar con una cruz, sabía que ese hombre era un hombre muerto. Que era cuestión de poco tiempo, ¿verdad? Pero que iba camino a la muerte. Y en ese sentido la muerte simboliza eso, perdón, la cruz simboliza eso, la muerte del yo en negarme a mí mismo. Es la idea de que cada vez que la voluntad de Dios se cruza con mi voluntad, voy a dar preferencia a la voluntad del Padre, como Jesús, mi maestro, hizo allí en Getsemaní, ¿recordáis? Allí expresa el deseo de su corazón. Si es posible, pase de mí esta copa, que no tenga que apurar el cáliz. Si hay otra forma de hacerlo, hagámoslo de otra manera. Pero, al final, explícitamente dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿verdad? Esto es tomar la cruz. Y Cristo enseñó que quien le siga debe de renunciar a su propia satisfacción como meta de su vida. Debe de cargar su cruz personal, no ocasionalmente, sino cada día, practicar la obediencia, la sumisión y la sujeción al maestro. El discipulado también requiere obediencia fiel a su palabra. Jesús dijo a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y para esto, tenemos que estar ocupados en la lectura y la meditación de la palabra de Dios, donde vamos a encontrar la revelación de Dios y donde Dios va a manifestar su voluntad. Pero, entended que Jesús no habla de conocer la palabra de Dios, sino de permanecer en ella. Y esto significa obedecer la palabra, estar establecido en la palabra, es decir, que mi vida esté de alguna forma dirigida por lo que enseña la palabra. Esto lo expresó también en la Gran Comisión, cuando nos da el mandato de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Decíamos que precisamente en esto consiste el hacer discípulos, integrarlos en la familia de la fe, por medio del bautismo, y enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos enseñó. Pero el discipulado también acarrea bendiciones. La primera es la presencia del Maestro. En la Gran Comisión, fijaos, está el mandato de ir y hacer discípulos, de enseñar a obedecer, pero está la promesa también. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También tenemos la comunión con el Maestro y esto implica una separación del mundo, ¿verdad? Y separarnos del pecado. Jesús advirtió que si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y fijaos que la comunión con el Maestro vincula a todos los discípulos en la experiencia del amor entre hermanos. En Juan 13, 35, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y otra de las bendiciones del discipulado es precisamente la experiencia de las bendiciones de Dios, tanto en esta vida como después de ella. Y podemos experimentar cómo esa presencia trae vida abundante, abundancia de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, de mansedumbre, de templanza, dominio propio. Nos trae perdón, seguridad de salvación. Nos trae poder para enfrentar las circunstancias de la vida, poder hacer frente a cualquier cosa que nos ocurra. Nos trae esperanza, sin duda alguna, etcétera, etcétera. Y además tenemos la promesa, ¿verdad?, de una morada reservada para nosotros en los cielos. Ahora, como hemos dicho anteriormente, Satanás, como el pervertidor que es, va a actuar para desviar el compromiso del discipulado. A él no le importa que haya discípulos o mucha gente que se autodenomine cristianos, en tanto y cuanto que sean falsos, nominales. A él lo que quiere es destruir a los verdaderos discípulos, cegar el testimonio, que no brillen ante un mundo en oscuridad. Y una de sus artimañas es presentar como excesivas las exigencias del discipulado. Cristo, de hecho, enfrentó a los oyentes en la sinagoga con la realidad del modo de salvación que consiste en creer en Cristo y lo ilustró como comer su carne. Y las demandas de Jesús era que los discípulos entendieran que solo Jesús era suficiente, que él bastaba. Al oír estas palabras, muchos se escandalizaron y dijeron dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? Y el resultado de la acción diabólica de sembrar en el corazón de ellos, en sus mentes, la consideración de que era demasiado exigente e irracional, ¿verdad? Fue que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fijaos que Satanás va a presentar el seguimiento fiel a Jesús como un estado de esclavitud espiritual que es insoportable para el hombre y es curioso que ha tenido bastante éxito. De hecho, en la sociedad, la imagen del cristiano es la de alguien que no puede hacer casi nada, no puede ser feliz, no puede divertirse, no puede ir a fiestas, no puede comer esto, no puede vestirse así. Bueno, y al final dice, qué sosos, qué aburridos que son los cristianos. Y yo recuerdo conversar con unos jóvenes que estando predicando se asomaron por la puerta y de repente empezaron a hacer tonterías. Estábamos cantando, recuerdo que estábamos cantando, yo estaba al frente tocando el teclado y veía la puerta y empezó alguno a sacar el mechero y a hacer como en los conciertos, así con las luces. Bueno, entonces terminó la canción y estaba ahí un grupo de unos diez jóvenes en la puerta de la iglesia y yo subía el púlpito para empezar a predicar y me dirigí a ellos y les invité a que entraran y se sentaran para escuchar y entraron y se sentaron en los últimos bancos y estuvieron escuchando el mensaje y escucharon todo el mensaje. Al terminar el mensaje, uno de ellos levantó la mano para hacer una pregunta y la hizo. Entonces, yo les invité a quedarse después del culto para tomar un café y responder a sus preguntas y entonces efectivamente terminó el culto, se sentaron y empezaron con todas las típicas cuestiones, ¿verdad?, que supongo que en la escuela alguien les enseña de si Dios existe, cómo permite el mal en el mundo, por qué los niños en África pasan hambre o por qué todas estas cosas. Y yo empecé a responder a cada uno de sus objeciones con argumentos y estaban muy atentos y al final uno de ellos me dijo, mira, estoy convencido de lo que tú dices es verdad, pero no estoy dispuesto a renunciar a la diversión de la vida ahora, quizás cuando sea mayor. Es curioso, ¿verdad?, como él llegó al convencimiento de que Dios era real, de que había una vida que él ofrecía pero sentía que abrazar a Dios implicaba renunciar a muchas cosas que era verdad porque mucho de lo que él apuntaba eran pecado claramente pero que no estaba dispuesto a renunciar a la diversión. Como que si abrazo a Dios me voy a aburrir, va a ser algo estar en una cárcel, no voy a poder hacer un montón de cosas que me gustan hacer. Comentábamos hace un par de semanas en otro estudio el concepto de la libertad que tenía Agustín de Hipona, San Agustín y él hablaba de que la libertad para el hombre es buscar su bien. Cualquier cosa que el hombre busca que no sea su bien acarrea esclavitud, decía él. Para Agustín, el bien del hombre era Dios, claramente. El concepto era platónico y en ese sentido y en ese sentido él expresaba Dios tú nos creaste para ti y nuestra alma no descansa hasta que descansa en ti. O hablaba de que todo hombre lleva en su interior un agujero del tamaño de Dios. Hay una insatisfacción que solo Dios puede llenar porque él encaja perfectamente en ese agujero en nuestra alma. Pero quiero volver a este concepto. Él decía que la libertad es perseguir aquello que es para nuestro bien. porque cuando persigues algo que no es para tu bien te esclaviza. Y es una realidad que podemos todos constatar por nuestra propia experiencia. Lo decía antes, cuando quitamos a Dios de primer lugar y colocamos cualquier otra cosa en ese lugar para responder a nuestras necesidades, para satisfacernos, lo que ocurre es que nunca nos vamos a ver satisfechos. Cuando yo anhelo dinero, más dinero, ¿verdad? o sexo o influencia o popularidad o poder para sentirme una persona querida, aceptada, importante, consentido en mi vida, etcétera, etcétera, y no lo hago buscando a Dios, entonces voy a posiblemente pues esforzarme en el trabajo hasta hacerme un adicto al trabajo o voy a intentar medrar en la sociedad por medio de pues utilizar todo tipo de influencias que encuentre, pues dejando a muchos en la cuneta, abusando de las situaciones y todo esto me lleva a una situación de primeramente nunca encontrar satisfacción porque no hay satisfacción es ese vacío de tamaño de Dios de que hablábamos, lo experimentamos, el dinero, ¿cuánto es suficiente? decía Rockefeller, solo un poquito más, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cuándo uno se contenta con lo que tiene? Pues nunca, siempre quieres más, ¿cuánta popularidad es suficiente? Siempre vas a querer más popularidad, más seguidores, más likes, más de todo, ¿verdad? Más poder, más conocimiento, etcétera, etcétera, y al final te convierte en una persona insatisfecha persiguiendo un imposible y esto termina esclavizándote porque precisamente el hecho de la insatisfacción provoca esta necesidad, esta necesidad que refleja muy bien las drogas, todas las cosas, el sexo, el placer, el reconocimiento público, la popularidad, el dinero, en un principio son satisfactorias, son apetecibles, son atractivas y tú crees que si tienes eso serás feliz, pero la realidad es que nunca alcanzas este grado de felicidad por lo que apuntábamos, pero la cuestión es que siempre está la idea de necesito un poco más para ser feliz, necesito más y esto es lo que hacen las drogas, empiezan causando un efecto placentero que tú luego persigues y buscas, pero necesitas mayor cantidad para conseguir ese mismo efecto hasta que al final llegas a una sobredosis, a una dosis mortal y es lo que ocurre con todas las cosas que no son Dios, al final cuando tú buscas aquello que no es para tu bien, aquello que no es Dios, vas a terminar insatisfecho, frustrado, vacío y esclavizado. Pero Satanás intentará convencernos de que es justo al contrario, que servir a Dios es vivir en esclavitud y que la libertad está en tú tomar tus propias decisiones sin contar con Dios en tu vida. Por eso él va a intentar invertir las prioridades en la vida del creyente. En una ocasión un discípulo le dijo a Jesús Señor permíteme que vaya primero y entierra mi padre y Jesús le dijo sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es cuestión de ordenar prioridades nuevamente. Y esto como decíamos lo apuntábamos antes no significa desatender la responsabilidad del cuidado de nuestra familia. Fijaos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa han negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el ejemplo de Jesús es evidente. Él venía con una misión clara y un tiempo limitado. Él venía para hacer la obra de Dios, deshacer las obras de Satanás que había estado haciendo durante tantos siglos, ¿verdad? Y en ese sentido él venía para ocuparse de los negocios de su padre. ¿Recordáis a los doce años en el templo cuando le dijo a sus padres José y María que en los negocios de su padre le era necesario estar? Pero lo que sí observamos es la ausencia de la mención de José después de este episodio en el templo. Desde los doce años hasta los treinta años no aparece José en la vida de Jesús y posiblemente esto responda al hecho de que debió de fallecer. No sabemos la causa pero esto significó que Jesús como el hombre de la casa, el hermano mayor se echó y cuidado a la familia sobre sus espaldas y asumió la tarea para la que había sido formado. Una de las obligaciones de todo buen judío era enseñar a su hijo entre otras cosas la Torah y un oficio. Era el deber del padre transmitir su oficio a sus hijos y de hecho a Jesús se le conocía como el carpintero. ¿Por qué? Porque en un momento determinado él tiró adelante con la carpintería de la familia y cuidó sin duda alguna de su madre y de sus hermanos hasta que presumiblemente a la edad de 30 años otros hermanos suyos pudieron ocupar el lugar en la carpintería y ayudar al sostenimiento de la familia. Sin duda alguna durante mucho tiempo Jesús fue el sostenedor de su familia y este cuidado lo vemos también en la cruz cuando en el momento de mayor crudeza en su agonía él se preocupa para que su madre no quede desamparada y le pide al discípulo amado que cuide de María como si fuera su propia madre. ¿Recordáis verdad? Ahora Satanás va a procurar alterar el orden y que en lugar de que en nuestras prioridades Dios sea lo primero y su reino en cualquier cosa ocupe ese lugar. Si no soy yo si no es mi familia van a ser los negocios el trabajo los estudios las relaciones los amigos o cualquier otro compromiso inferior y esto además de invertir los valores lo que va es a generar ansiedad en nosotros. De hecho Jesús dice en Mateo 6.25 no os angustiéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir y explica que los gentilos los gentiles es decir aquellos que no conocen a Dios que no tienen a Dios por padre ellos sí que viven con ansiedad por todas estas cosas pero nosotros tenemos un padre celestial que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas por eso podemos confiar en su cuidado él es nuestro padre pero fijaos cuando dejamos de tener a Dios en consideración de confiar en él para nuestro cuidado y provisión entonces actuamos como gentiles y entonces viviremos ansiosos porque vamos a comer que vamos a vestir donde vamos a vivir y todas estas cosas ahora no hay nada malo en hacer una carrera o en emprender un negocio o en tener amigos en todas partes el problema está en la forma en la que ordenamos nuestras prioridades y el problema está en dejar de entender que Dios no nos ha comprado al precio de la sangre de Cristo para ser médicos abogados profesores o lo que sea nos ha comprado para que seamos suyos igual que él es nuestro ahora bien cuando entregamos nuestra vida al Señor estamos haciéndolo dueño de nuestra vida y por tanto nosotros somos siervos para servirle a él y así lo entendía Pablo él escribe a los corintios diciendo que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora cuando Pablo escribe en el tiempo de Pablo una de las de las situaciones más comunes que había en el imperio romano que era prácticamente toda la cultura occidental verdad una de las situaciones más comunes era la presencia de esclavos algún autor habla de que Roma no recuerdo qué población tenía pero había muchos más esclavos que hombres libres no recuerdo la proporción si era de uno a cinco pero en todo caso en la iglesia era común que hubiera personas que tuvieran esclavos como Filemón verdad y no estaba mal visto en aquella época lo que sí estaba claro es que cuando Pablo hablaba de siervo la palabra que utiliza es esclavo la gente entendía perfectamente lo que era un siervo hoy decimos un siervo y hablamos de servidores públicos y a quién no le gustaría ser un servidor público tener el sueldo de un servidor público tener los privilegios coche oficial dietas que dietas el pack de bienvenida al congreso un ordenador un ipad un iphone eso de bienvenida nada más y luego todas las demás prebendas las garantías de pensión de jubilación y cosas por el estilo bueno claro uno le llamamos servidores públicos pero ellos tienen la sartén por el mango ellos cuando hablan lo hacen con autoridad y esperan ser obedecidos y llegan a cualquier situación y lo primero que dicen usted sabe con quien está hablando estos son servidores públicos hoy en día en muchos lugares pero en aquel tiempo cuando alguien decía este es un siervo la gente entendía perfectamente que es lo que quería decir es decir los siervos los esclavos se contabilizaban en las cuentas de la familia como herramientas móviles ¿sabéis? es decir era algo que tú poseías igual que tenías un martillo o que tenías un carromato o que tenías un azado tenías cinco esclavos y estaban en esa categoría en aquella época no había ningún problema porque el esclavo era una cosa por tanto no tenía ningún derecho tú podías evidentemente no tenían salario tú podías dejar que se muriera de hambre nadie te diría nada podías romperle un brazo si estabas enfadado podías cortarle las manos podías coger a sus hijos y venderlos como esclavos para otra familia igual que se hace con los cachorros con los perrillos eran personas de la familia pero al nivel de una mascota casi con obligaciones esto era un siervo no tenía ningún derecho no podía decidir nada solo le quedaba obedecer acatar cualquier orden por absurda que fuera que el amo le diera y Pablo cuando escribe a los corintios repito dice que nos consideren siervos siervos de Cristo es lo que somos de hecho cuando él se presenta a la iglesia de Roma empieza la carta en el capítulo 1 verso 1 diciendo Pablo ese es mi nombre siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios y cuando escribe a los efesios desde la cárcel él podría muy bien decir Pablo yo soy preso de los romanos o preso del César en las morras de Roma o algo por el estilo o preso a causa de los judíos pero era muy consciente dice yo preso en el Señor yo estoy prisionero de Dios él es mi dueño y si estoy aquí es porque él lo ha permitido que haga conmigo lo que quiera yo soy su siervo verdad ahora Satanás va a intentar quitar de nosotros esta idea de servir a Dios y la idea de sufrir por Cristo va a hacer que parezca irracional ilógico indeseable pero sin embargo está adherida y discipulado de una forma en la que no podemos separarlo Jesús dijo acordaos de la palabra que os he dicho el siervo no es mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán y como decíamos aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución sin duda alguna y si tú quieres predicar el evangelio en tu contexto en tu lugar de trabajo con tus amigos si quieres ganar algunos para Cristo si quieres darle prioridad a las cosas espirituales no tardarás mucho en descubrir la persecución en tu vida tú puedes decir cualquier tontería puedes hablar acerca de cualquier creencia que crees en la reencarnación o en cualquier filosofía oriental y que practicas en yoga y la gente te dirá que bien que interesante un día voy contigo a practicar yoga también o cualquier otra cosa ¿verdad? o meditación trascendental pero en cuanto digas que vas a ir al culto a adorar a Dios porque Dios es lo más importante en tu vida que eres un cristiano verás como empiezan a mirarte con recelo como si tuvieras algo contagioso y la gente empieza a distanciarse de ti ¿verdad? uy esta persona no está bien hay una historia que vamos a encontrar en el material de estudio que habla de un taller de obreros en los que estaban precisamente hablando mal de la religión afirmando que la piedad debilita la inteligencia deprime la razón y pervierte el sentido común y uno de los operarios que estaba allí escuchando era creyente y en un momento de silencio aprovechó para tomar la palabra y dijo es verdad lo que decís es todo muy cierto yo al volverme piadoso lo he perdido todo entonces cautivó la atención de todos todos estaban esperando que explicara que le habían arrebatado a través de la religión de una vida de piedad y entonces él explicó bueno yo antes era adicto a la bebida era alcohólico y la piedad me ha hecho perder esa adicción yo no llevaba sino vestidos rotos un viejo sombrero sucio iba desabrigado y ahora con la piedad todo eso lo he perdido he perdido también una mala conciencia y una casa insoportable pues mi vida de familia no era sino un infierno todo lo he perdido al volverme cristiano dijo compañeros ya veis lo que me ha hecho perder la piedad si alguno de vosotros tiene también algo que perder que haga lo que yo he hecho yo puedo asegurar a quien lo haga que nunca lo lamentará el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la piedad como la virtud que inspira por el amor a Dios devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión lo repito para que entendamos la definición la piedad es la virtud que es decir la virtud es aquella cosa buena que inspira por el amor a Dios devoción a las cosas santas devoción significa amor respeto pasión es decir que la virtud nos inspira por el amor a Dios a una vida de amor de pasión de respeto hacia lo que es santo lo que es santo es lo que le pertenece a Dios lo santo es lo apartado para Dios y por el amor al prójimo a actos de amor y compasión ¿de acuerdo? esta es la piedad y en un mundo de injusticia y de impiedad el cristiano está llamado a manifestar la justicia y la piedad de Dios en el mundo ante la perspectiva de de la venida de la segunda venida del Señor el apóstol Pedro exhorta puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? con ello está diciendo que la piedad es la forma de vivir cristiana Pablo le escribe a Timoteo diciéndole desecha las fábulas profanas y propias de viejas ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera nuestro adversario el diablo va a procurar hacer pensar al creyente que la piedad tiene que ver con religiosidad y cuando hablo de religiosidad lo hago en un sentido negativo ¿verdad? en el sentido de manifestaciones externas meramente y por ejemplo le hará creer que lo importante en el culto a Dios son las formas y de hecho cuántas discusiones cuántas divisiones se han producido en la iglesia por discusiones únicamente acerca de formas externas de adorar ¿verdad? en todo caso lo importante insisto lo que quiere y de alguna forma inducirnos a pensar el diablo es que lo importante son las formas y no el corazón rendido a Dios de este modo era el comportamiento del pueblo de Israel en el capítulo primero de Isaías encontramos unas palabras durísimas que Dios dirige al pueblo donde dice ante el pueblo que se justifica diciendo bueno pero nosotros estamos cumpliendo todo lo que tú nos pides nosotros hacemos todo lo que nos manda la ley de Moisés que es sobreentendemos que es lo que es tu voluntad nosotros guardamos el sábado hacemos sacrificios celebramos las fiestas y entonces Dios les tiene que decir mira todo esto lo tiene aburrecido mi alma no lo puedo soportar más cuando levantáis las manos para hablar tengo que torcer el rostro para no ver y habla casi de una situación en la que todos estos actos religiosos a Dios le producen casi el vómito y es muy duro este capítulo más adelante en el capítulo 29 dice el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado en medio de una discusión acerca de las formas de adoración Jesús va a enseñar precisamente que hay dos tipos de adoradores los verdaderos y los falsos me refiero a la conversación con la mujer samaritana en Juan 4.23 Jesús dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren y esto no nos debería llevar a reflexionar acerca de nuestra propia adoración realmente adoramos o fingimos estar adorando en los momentos cúlticos de adoración ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno el falso adorador precisamente es el que considera la adoración como una actividad es decir por un momento deja lo que está haciendo para dedicarse a hacer otra cosa otra actividad la de expresar adoración al Padre no está haciendo más que asumir los movimientos e incorporar las palabras apropiadas a esa actividad y quizás las ha visto a otros y las sabe imitar con facilidad de todas maneras en su mente la adoración es una entre otras actividades relacionadas con la vida espiritual cuando Cristo habla del verdadero adorador no está describiendo las actividades de una persona sino que está describiendo haciendo referencia a lo que esa persona es hace poco hablaba de esto y ponía el ejemplo de que cuando nos referimos a una persona por su origen y decimos que es brasileña venezolana colombiana rumana o española ahora vamos a celebrar la fiesta de las naciones ¿verdad? y estaremos hablando de todo esto entendemos claramente que no nos estamos refiriendo a una actividad el ser rumano o el ser colombiano o venezolano o español no es algo que tú haces sino que es tu identidad es lo que tú eres y Cristo identifica a ciertas personas dentro del reino por el corazón que poseen y dice que estos son verdaderos adoradores ahora Satanás inducirá a creer que las formas son más importantes que la disposición del espíritu desvirtuará la verdad induciendo a pensar que la alabanza y la adoración son actividades y no actitudes e igualmente va a procurar hacer lo mismo con otras disciplinas espirituales haciendo que al final por medio del ejercicio de ciertas disciplinas estemos buscando no agradar a Dios sino encumbrarnos a nosotros recibir gloria de los hombres y que nos consideren personas súper espirituales o cosas por el estilo y eso está siempre muy presente dentro de la iglesia el Señor advirtió de no utilizar la oración como un instrumento de alabanza personal en Mateo 6.5 él nos instruye y dice cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa es decir eso es todo lo que van a recibir el cielo no va a contestar esa oración nada se va a mover en las esferas celestiales y lo mismo ocurre con el ayuno Jesús va a enseñar también cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa igualmente ¿verdad? no van a recibir nada más que el aplauso de la gente que se crea su hipocresía y debemos de notar que cosas de alto valor como es la oración o el ayuno o las relaciones fraternales o el conocimiento bíblico puede usarse para glorificar al hombre ¿verdad? como alguien piadoso recordáis el ejemplo de Ananías y Zafira ellos vieron a Bernabé él había vendido una propiedad trajo el resultado de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles para que repartieran el dinero entre los pobres y la gente hablaba maravillas de Bernabé decían qué persona qué chico más bueno fíjate cómo se ve que Dios le bendice de hecho su nombre hijo de consolación es que hace honor es un chico tan majo y Ananías y Zafira anhelaban ese reconocimiento anhelaban ese afecto ese aprecio y entonces decidieron imitar lo que hizo Bernabé el problema estaba que ellos no tenían el corazón de Bernabé su corazón estaba puesto en el dinero y efectivamente a veces el dinero no lo es todo es un medio para conseguir otras cosas y ellos tenían un corazón dividido querían el dinero y querían también esa gloria de los hombres ¿verdad? y cuando vendieron una propiedad decidieron que el resultado de la venta era mucho dinero y dijo bueno nos vamos a quedar la mitad y damos la mitad seguro que al principio y esto es una conjetura que yo hago cuando pensaron en hacerlo dijeron bueno vamos a vender algo y todo lo que obtengamos se lo vamos a dar a la iglesia para que lo repartan entre los pobres que los apóstoles hagan el reparto esto es para Dios seguro que al principio pensaron así pero cuando consiguieron la venta y obtuvieron un buen precio y vieron la cantidad de dinero dijeron uy esto es mucho dinero bueno quizás con menos se arreglan los pobres no necesitan tanto y empezaron a restar ¿verdad? hasta que al final conocemos el final Satanás llenó su corazón para mentir al Espíritu Santo Satanás les convenció de que lo importante era bueno la apariencia que no importaba tanto lo que hubiera en el corazón ahora la verdadera piedad consiste en amar a Dios y al prójimo como veíamos desinteresadamente sin condicionante alguno no con nuestro amor personal y humano sino con el amor de Dios que Él ha derramado abundantemente en nosotros por su Espíritu Satanás es pervertidor del orden y busca el desorden espiritual en la vida cristiana que al final incluso lo bueno se convierte en un mal testimonio ¿verdad? pero Dios la Biblia nos dice que al contrario es un Dios de orden en 1 Corintios 14 de 33 dice pues Dios no es Dios de confusión sino de paz y al cristiano se nos invita a vivir de esta forma de hecho Pablo instruye a la iglesia del Corinto para que hagan todo decentemente y con orden ¿verdad? en medio del caos que se estaba viviendo en aquella congregación él habla acerca de la forma correcta de proceder y señala estas cualidades pero Satanás procurará subvertir el orden divino su proyecto más elevado es entronizar al hombre en el lugar que corresponde a Dios convencernos de que igual que Eva deseemos nos parezca codiciable alcanzar esa sabiduría para ponernos a la altura de Dios y no necesitarlo a él para decidir lo que está bien y lo que está mal de hecho hablando de la segunda venida del Señor escribe Pablo a los tesalonicenses nadie os engañe de ninguna manera segunda de tesalonicenses dos versos tres y cuatro nadie os engañe de ninguna manera pues no vendrá el Señor se refiere al Señor no vendrá en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y os digo una convicción personal y es que tengo la impresión de que no va a tardar mucho en que esto ocurra tengo la sensación desde hace mucho tiempo de que soy parte de la generación que va a vivir esas circunstancias y creo que el mundo se está preparando para encumbrar a un hombre que engaña a muchos y que tenga la osadía de levantarse en el templo de Dios y se autodenomine Dios y se haga pasar por Dios y esto os digo mi convicción es que no tardará mucho en ocurrir pero también de una forma ya está ocurriendo y lleva tiempo ocurriendo el humanismo no es otra cosa que el esfuerzo de colocar al hombre en el centro del mundo de todas las cosas Dios queda marginado cuando está en algún lado es en el margen y si se le puede quitar de la vida mucho mejor y Dios o el hombre se constituye en la referencia absoluta en el centro de todo y en la medida a la que tenemos que aspirar citaba hace poco a Pérez Reverte en una entrevista que le hicieron donde le decía que el hombre no es que ha dejado de ser religioso ha cambiado el cristianismo por una nueva religión este humanismo humanismo no él no dijo humanismo una religión humanística creo que decía diferenciándola de humanista y decía esta religión como todas tiene sus profetas y su inquisición y efectivamente tiene aquellos que te van a hablar de los valores de esta nueva religión haz lo que quieras tu cuerpo es tuyo tu cuerpo tú decides que nadie mande sobre ti que quieres practicarte la eutanasia quieres morir pues tienes derecho a ello que quieres abortar es tu cuerpo tú tienes derecho a decidir sobre la vida de la persona que está en tu vientre y así sucesivamente ¿verdad? quieres pues tienes derecho a cualquier cosa que tú quieras y no dejan de lanzar este mensaje pero también están los inquisidores aquellos que te van a perseguir y torturar cuando te salgas de lo políticamente correcto cuando te postures en contra de lo que es pecado y digas esto no está bien y entonces te van a ir encima y te van a decir de todo y te van a intentar perseguir sin duda alguna ahora la deformación diabólica procurará que se asiente también la forma de vida cristiana alejada de la voluntad de Dios una vida legalista basada en prohibiciones el apóstol Pablo llama a esas cosas los principios elementales del mundo que consisten en someterse a preceptos tales como no toques ni gustes ni manejes en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres cosas que están todas destinadas a destruirse con el uso es decir que no van a durar eternamente y estas reglas estrictas en la vida dice propio Pablo tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne yo no sé si entendéis lo que está diciendo aquí y es a mí me parece también muy 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 duro estas palabras tienen cierta reputación de sabiduría culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo es decir la gente los creyentes ven a alguien que practica todas estas cosas recuerdo no toques ni gustes ni manejes cualquier cosa aquí cada uno rellene con las cosas que considere o que ha escuchado dice tienen reputación que sabias esta persona cuanto conoce de las leyes de la biblia etcétera etcétera de culto voluntario y de humildad en trato duro con el cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne es decir vas a ser derrotado por la carne por satanás por el mundo porque todo esto que tiene tanta fama tanto prestigio tanta reputación no sirve para nada no te hace mejor cristiano no te hace mejor que ninguno otro vaya ni te capacita para la lucha espiritual en la lucha contra nuestros enemigos espirituales es básico que entendamos que en el relato de la tentación del señor en el desierto recordáis la biblia ya nos provee la clave para vencer cada vez que satanás detentaba o hacía mal uso de las escrituras con una afirmación una cita a medias tergiversando lo que decía Jesús respondía siempre de la misma manera ¿recordáis cómo? escrito está y entonces citaba y aplicaba correctamente la verdad de Dios y es importantísimo que comprendamos que no hay nada ante lo que satanás retroceda más que la verdad absoluta de la palabra de Dios pero no es suficiente conocer la doctrina debo también usarla y aplicarla en mi caminar diario cada verdad de la palabra de Dios es dada a nosotros no sólo para conocerla sino para usarla para la gloria de Dios y para nuestra victoria nuestra fe es una fe experimental viva y vital que debe de ser vivida en todas nuestras circunstancias en todos nuestros asuntos y me va a servir de muy poco saber que soy justificado por la fe a menos que use esa verdad para glorificar a Dios y caminar en victoria la vida cristiana no es una vida de opresión negativa sino de libertad de hecho Pablo escribe a los gálatas y con esta cita quiero terminar gálatas 5 1 estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud recuerdo las palabras de San Agustín verdad cuando buscamos lo que es para nuestro bien cuando buscamos a Dios agradar a Dios entonces vamos a vivir en verdadera libertad cuando sustituimos a Dios por cualquier ídolo sea dinero persecución de la fama reconocimiento poder disfrute placer lo que sea al final terminamos esclavizados pero él nos ha hecho libres y nos invita a vivir en esa libertad ¿vale? muy bien pues terminamos con una oración y voy a invitar a David a que él nos pueda despedir y concluimos el estudio